Ganas, sorteo todos los días a las 8 de la noche por Digital 15 y Luna TV La primera, tu lotería Son 30 millones de pesos todos los días Buen provecho tengan todos La primera, tu lotería Con su quiniela, pale y tripleta les da la bienvenida al sorteo del mediodía de hoy Miércoles 6 de diciembre de 2023 Buena suerte a todos Feliz miércoles, República Dominicana Sean todos bienvenidos a su sorteo de las 12 del mediodía de la primera, tu lotería Buenas tardes, Daniel Buenas tardes, Stephanie Buenas tardes a toda la República Dominicana que se encuentra en sintonía con nosotros a través de Digital 15 y Luna TV Recuerda que tú puedes ser uno de nuestros ganadores de 30 millones de pesos todos los días Realizando tus jugadas de Loto 5 y Loto 5 Más En esta tarde nos acompañan las autoridades que certifican y fiscalizan la credibilidad y transparencia de todos nuestros sorteos En representación del Ministerio de Hacienda nos acompaña el licenciado Fermín Vicente En representación de la firma de tres externos consultores TV Martínez, la licenciada Carla Reyes Y como notario público bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila Y de esta manera damos inicio a nuestro sorteo de esta tarde Es momento de dar vueltas a los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades Muy buena suerte a todos El primer premio corresponde al bolo número 58 El segundo premio corresponde al bolo número 17 Y el tercer premio de esta tarde corresponde al bolo número 02 Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores Síguenos en nuestras redes sociales Si quieres saber más sobre nuestros productos y servicios ingresa en nuestra página web www.laprimera.do Y si te perdiste de este o sorteos anteriores visita ya nuestro canal de YouTube o Facebook Live A continuación se muestran en pantalla los números ganadores de la tarde de hoy Miércoles 6 de diciembre del 2023 Primer premio 58 Segundo premio 17 Y tercer premio 02 Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores Gracias por el favor de su sintonía Esperamos que tú hayas sido uno de nuestros agraciados de esta tarde Nos reencontramos a las 8 de la noche a través de Digital 15 y Luna TV En una nueva entrega de De la primera tu lotería hasta las 8 Nos reencontramos a las 8 de la noche en el sorteo de Loto 5 Loto 5 más, quiniela, pala y tripleta De la primera tu lotería